Vamos a darle ahí a Lopi, hombre De su medicina ¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un reto Un reto especial, un reto increíble Con el auténtico y genuino Kiki Fod FIFA, madre mía, Kiki máquina Y muy buenas a todos, foderos Estoy encantado de estar aquí en el canal de Lopi, chicos Y ya era hora, tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros Hay un salseo interesante, chavales Estáis viendo que es un Sporting Granada Un Sporting Granada puede parecer un partido inofensivo Un partido de zona baja de la primera división Pero aquí digamos que hay Un millón de monedas de por medio Se llama el millón de Barral Es un reto que nos hemos propuesto hacer Ya que Barral juega en el Sporting, ahora está en el Granada Yo soy muy fan de Barral, canceta de Barral aquí, toma 23 en la espalda Y en cuestión La cuestión del desafío es Que el que palma Básicamente paga un millón al otro, así de sencillo Dicho esto, abajo en la descripción, antes de nada Antes de que sigáis aquí, tenéis el partido de ida Canal de Kiki, ir ahí, dejar like, suscribiros Y con un pequeño spoiler os voy a decir Que no puedo alinear a Rachid Porque me lo expulsaron allí No voy a decir nada más Ahí está No voy a decir nada más Partidazo épico Tenéis De la parte baja de la tabla Así que hay mucha atención, chicos Se corta Tenéis que ir allí Y reventar el like, por favor Eso os lo pido de corazón Y ahora vamos aquí con el tema Ya veis la delantera Salimos con la 4-4-2 Rombo Con tu tío Barral Arriba con Sanabria Voy a intentar encañonarte con Barral Kiki, lo siento, tío Sí, ¿no? Voy a intentar darte duro, duro, duro Pan duro Yo voy a intentar Que no caigan mucho Así que vamos a ver Y madre mía El granada que llega al molinón Madre mía El molinón Madre mía Aunque aquí se me está de municipal Vamos a hacer la vista gorda No pasa nada Vamos allá, Kiki máquina Venga, suerte Suerte, manes Esto empieza el salseo Madre mía Venga, vamos, vamos, vamos Nada, nada Ojo el 23 El auténtico y genuino El de siempre Madre mía El David Madre mía El David Guajilovic de mi vida Que me vengo arriba con Barral, manes Y no la quiero pasar Que bien consta, tío Está ya viejote Pero una base La experiencia La experiencia es un grado La experiencia es un grado La experiencia es un grado Barral Recordad, chicos Si no habéis visto el partido de vuelta, chicos Hay que verlo El de Ida Eso, el de Ida Hay que ver el de Ida Sin el de Ida No te vas a enterar de lo que va a pasar aquí No te vas a enterar de nada No, que me está desconcentrando Me está desconcentrando Me está desconcentrando Me hace hablar Para que pierda la concentración Pero eso a Lorita no le vale Eso a Lorita no le vale Viragi 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 Aguanta, aguanta Aguanta, Lorita Aguanta No, no, pero ese Barça ¡Vamos! ¡Por centré! Joder Puta vida Colazo de Tony ¿Toni ha sido o Jalilovic? No, fue Sanabria Jalilovic, ¿no? Jalilovic, ¿no? Jalilovic, ¿no? No, no, no Sí, 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 sí ¿Lul? La falta Jalilovic ¡Metro sesenta de Jalilovic! Pensaba que habéis sido Sanabria Pues cal primero, chicos Bueno, chicos Minuto 10 Mueve un poquitín en la puerco el centro Pero es que Ya sabéis Joder 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 ¡El Tony! Ufff Bueno, Andrés Fernández, chicos Minutos de miedo Ok, balón para Sáces Ahí va Sáces Madre mía Sáces Éxito en inglés Ahí va Sáces Ahí va Sáces Ahí va Sáces Ahí va Sáces ¡Ojo! ¡Roja directa! ¡Es hijo de Arnojo! ¡No, barral! ¡Como mal compañero! ¡Es hijo de Arnojo directa! Arby, Arby Arby somos colegas Hablamos Ahí está Hablamos Arby Claro que sí es barral Es barral la intensidad Tío, si marchaba, tío Es la intensidad habitual Uy, para barral ¿Qué hacéis barral, tío? Ay, 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 ay Ahí eso Bajó, otra Bajó Rochina, Rochina, Rochina Tira un guante Rochina Vamos Vas duro, ¿eh? Lo vi Voy al corte, manes Es que aquí hay mucha tensión Nos estamos jugando mucho Más que el honor Vas duro, vas muy duro, ¿eh? Vamos Claro que sí Claro que sí Venga Rochina Venga Rochina Venga Rochina ¡Eh! ¡Ojo! Oliver y Benji ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, manes! ¡Ay, mierda, tío! Quería hacer la vaselinilla, tío Ojo, ojo Ojo a la cagada Ojo a la cagada Ojo a la cagada Valiente, queriendo sacar la pelota Jugada siempre Desde atrás, ¿eh? Siempre, siempre Como la manda 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 Tío, madre mía Tío, madre mía Lo quiere todo Lo quiere todo Quiere buscar el empate Ay, madre mía Se hace Se mete para adentro ¡Uf! Madre mía Estamos llegando Ojo Ojo, Miralli Miralli, Miralli, Miralli Pó, Miralli Se llama Cristiano Se me queda Miralli No, 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 no Llegó Miralli La corbó Donde nadie la pone Pero va Y va Ojo, se me cae el mando Se me cae el mando Hostia, tío Es que LOL Vaya golazo, tronco Es que se llama Cristiano, tío Algo se le ha tenido que apagar, tío Me he dejado chaval Se viendo como un perro Mi otro portillo Mi otro portillo Ojo a barrar Ojo Ojo Como se ha ido barrar ¿Cómo se ha ido a barrar? ¡No, no, no! ¡Ojo, no, no! Le ha faltado a Virra, tío, ahí Le ha faltado un poquitín de rebujito del bueno que toma él Uff, estoy sudando sangre, máquina Partidado, chicos, se masca que estamos en descenso Por lo menos nosotros ¡Ragi! ¡Incomenzó la Viri Viragi! ¡Uy, qué hace! Pero, pero sale bien el cabrón El Daniel Fernández, que... ¡Eh, tío! Me ha puesto Fernández, tío, nervioso ¡Uff! Venga, barral, tío Barral, por favor ¡Aquí! ¡Vámonos, claro que sí, Peñaranda! ¡Ay, Peñaranda! ¡Eh, me está agarrando, Arbit, tío! Yo no he visto nada ¡Ja, ja, ja! ¡Déjase la peña! ¡Déjase la peña, madre mía! ¡Dime, dime, gorrión, echa mi trigo! ¡Ay, la peña! ¡Eh, tío! ¡No, yo no vi nada! Motosierra Brañes, tío, dijo yo cortar cabeza ¡Sí, tío! ¡Juana, como siempre! ¡Al pie! ¡Como manda parrillero! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Punto parrillero, tío! ¡La pago un 10, cabrón! ¡Uff! ¡Motosierra, madre mía! ¡Peñaranda, Peñaranda de nuevo! ¡Peñaranda de nuevo! ¡Vadón para sacer! ¡Quién tiene la medular! ¡Ahí está! ¡Rochina! se va a dar la media vuelta a los chinos con la azúcar de los chinos en la media los chinos madre mía rubensito claro barry esta es la tuya no tío es que barral tío no te la paso más queda un dardo queda una bala había que hacerla lo siento Kike había que hacerla tío no puede ser tío no somos amigos madre mía acumula otra expulsión el amigo lo que increíble tío acumula una nueva expulsión quien viene a recibir ojo franrico que esta cansado tiene que haber sonido todavía no no puta vida tío puta vida tío siii bueno chicos bueno 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 que partidazo estoy sudando lo que no te ha escrito vale sudé yo mas la camiseta que barral porque no hizo mucho mucho más allá bueno Kiki acepto paypal mastercard pues si habéis visto el partido de vuelta o sea perdón de ida en este partido sabíais que tenia que darlo todo y... no hay falta no puede ser oye tuviste tuviste opciones jugaste mejor este partido yo la expulsión la verdad que me mermó me mermó muchísimo pero bueno fue un partidazo fue un partidazo hay mucha tensión mucho balón disputado mucha patadita y... y no quiero ver las estadísticas por favor vamos a ver las estadísticas vamos a ver las estadísticas que la has dado así o no ah no no uy muy igualadas tío mas posesión tu yo creo que por la expulsión pero bueno bien 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 yo creo que bien eh bien partidazo la verdad es que ha sido un partidazo chicos lo mas importante es que nos hemos divertido y ahora toca pues aforar y ya esta hoy por tío mañana por mi exactamente bueno chicos hay que reventar los likes a ver si podemos llegar a 400 500 likes aquí por el kiki por el kiki joder y si veo que hay muchos hay un granada de sporting aún por ahí que en la vida real habrá que hacer una rememoración o algo así no se algo que quiera el kiki por aquí no matar al parrillero matar al parrillero recordad ahí abajo en la descripción el vídeo de kiki canal de kiki ir ahí y suscribiros darle like darle mucho amor que oye ya sabéis que aquí somos un par de de sufridores de nuestros humildes equipos y que no estamos jugando el descenso ambos dos y nada kiki un placer haberte tenido por aquí por mi canal un placer haberme dejado ir al tuyo tío muchas gracias por por convidarme y nada pues nada chicos nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos venga chao 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 no 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 no